Oye, en este instante, te dejé de amar, te dejé de sentir cualquier cosa porque desde ayer, ¿no? Sabes tus autos, tus amantes. Obviamente fue muy fuerte para nosotros, nos... estamos muy bajoneados. Por el hermenso. El enorme contratiempo entre Bárbara de Regil y su esposo Fernando, nuevamente acá para los medios de comunicación, otra vez por las plataformas de internet, se volvió popular este audio, donde claramente podemos escuchar que entre ellos hay un enorme contratiempo. Fernando, su esposo, estaba muy sentido con Leia. Odio a partir de hoy. ¿Por qué me voy a pegar? Al parecer, Bárbara le había puesto el cuerno a Fernando y él no pensaba perdonarla. Sin saber qué es lo que pasaría, Bárbara trató de frenarlo. Ella quería calmarlo un poco. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles. Su pareja estaba demasiado sentido con ella y muy desconcertado. Estás sola, estás sola, tu madre. Mamá, yo tengo mi celular. Yo tengo mi celular. Tratando de calmarlo, la actriz terminaría sacando de sus casillas a Fernando. Al parecer, él le había encontrado fotos y mensajes muy subidos de tono con otros hombres. No, ahorita no puedo ir. ¿Quieres ver que te saco? Sácame. Fernando no le tuvo compasión a su ahora esposa Bárbara de Regil. Él prácticamente la echó de su casa, pero el mal sueño no terminaba ahí. Por supuesto que este audio terminó en boca de absolutamente todo el mundo. Miles de personas, incluyendo la prensa, estaban hablando de este tema. Vamos, para afuera. Suéltame, pues no, mamá. Suéltame. A través de redes sociales, los usuarios daban a conocer su opinión, por lo que algunos comentarios decían... Mientras muchas personas apoyaban a la actriz, Bárbara de Regil dejó a todos sin palabras, justificando y apoyando a su esposo a pesar de las pruebas. Confer tengo una relación envidiable. A mí me da miedo a veces ser tan feliz con Fer. Pero no solo eso, Bárbara mencionó que ella nunca dejaría que su esposo le hiciese algún mal, ya sea físico o verbal. Y si bien muchas personas no le creyeron para nada, la modelo fitness continuó su vida muy feliz al lado de Fernando y de su hija Mar. Siempre digo, no te dejes, tu vida es muy importante. Y siempre les digo a las mujeres. A pesar de todos los señalamientos y este enorme contratiempo, Bárbara llegó al altar con el que dice ser el amor de su vida. Ella formó la familia que siempre soñó, dejando atrás todo lo malo simplemente para enfocarse en lo bueno, en lo positivo. Hasta este momento aún se desconocen las verdaderas causas por las cuales Fernando reaccionó de esa manera con Bárbara. Por supuesto que tampoco se dijo qué tipo de mensajes y fotografías supuestamente se había mandado Bárbara con otros hombres. Lo delicado es que en este audio claramente podemos escuchar, además de que Fernando está muy sentido, que corrió a Bárbara de su casa cuando ella ni siquiera traía ropa. Algo que nos hace pensar que algo demasiado, demasiado fuerte sucedió en ese momento para que al empresario ni siquiera le importara, que su entonces pareja no traía ropa y que la iba a dejar así en la calle. Afortunadamente eso nunca sucedió, ¿o sí? Todavía no sabemos de qué tipo de malentendido hablaba Bárbara, pero de que ese audio sí que nos dejó con la boca abierta, vaya que lo hizo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.